Va a venir el saque desde el arco para Cerro Largo, el que va a despegar la pelota es el zaguero Ángel Cayetano y va sacando el 18, la pelota va en dirección de Santiago Paiva, peina muy bien, entrega para el número 13 Leandro Torbine la va sacando Villa Española, vuelve a tomarla Santiago Martínez, el ex hombre bohemio toma la pelota en el círculo central y abre juego con Oneto, Oneto pica habilitado, por adentro está Paiva, lo quiere Cerro Largo, va hasta el fondo, viene el centro ¡Gol! 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 De Cerro Largo, Santiago Paiva, no terminaba de entrar esa pelota, es una parábola bastante extraña muy buena jugada de Cerro Largo, por izquierda, el cabezazo letal del cacique, pone el primero gana al local, se hace fuerte en el Villa Cerro Largo, uno, Villa Española, cero ¡Gol! Cuando decíamos que estaba sitiado el equipo de Cerro Largo, termina de contragolpe, encontrando de cabeza no encuentra la pelota el arquero de Villa Española y abre el marcador, lentamente ingresa la pelota con algo de suspenso, pero correcto ese cabezazo de Santiago Paiva que termina en la red y abre el marcador para que Cerro Largo le gane a Villa Española, uno a cero Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM Se viene de Cerro Largo, ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo Neto! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo, un golazo de Leandro Neto tomó una pelota por punta izquierda, enganchó para adentro y casi sin ángulo se la puso en el ángulo superior izquierdo al arquero Facundo Silva deshizo el nido de araña, pone el segundo y ahora sí que está brava para el Villa gana el Arachán por 2 a 0 en 5 del complemento Golazo de Autojuntas, sabemos de juntas Lindo centro que termina agarrando Leandro Neto y la hace toda juega por la izquierda, dobla hacia adentro y desatento, creo que no se la esperaba Facundo Silva que estaba muy desprotegido, su arco muy desprotegido el poste izquierdo prácticamente, Leandro Neto abre el score en este segundo tiempo y se le pone difícil al equipo de Villa Española Y es un tiro libre peligroso para Villa Española le va a pegar, si no me equivoco, la Perla Silva no, el que toma carrera es Gabriel Albine es el encargado de darle pierna derecha es ideal para darle con zurda, pero los candidatos son con derecha arma la barrera Joaquín Silva con 3 hombres minuto 59 de tiempo corrido, minuto 14 del segundo tiempo se suma un cuarto hombre al Muro Humano le va a pegar Gabriel Albine va a venir la pelota seguramente con dirección de arco más allá de que también hay 4 o 5 humanidades de Villa Española pidiendo el cabezazo veremos qué termina pasando ahora hay una charla entre Emiliano Albine también el lateral Emanuel Beltrán y el árbitro, el señor Jimmy Álvarez se demora en la ejecución puede venir un toque corto también para Robert Flores viene el tiro ¡Gol! ¡Gol! de Villa Española Gabriel Albine la puso con un guante en el segundo palo muy buen remate ojo, detalle mediante mal parado Joaquín Silva le regaló todo el poste a corta distancia a Villa Española se pone en partido en 15 del complemento Cerro Largo 2 Villa Española 1 ¡Golazo de Autojuntas! ¡Sabemos de Juntas! ¡Qué buena pegada de Gabriel Albine! que ha sido uno de los hombres que ha ingresado en los últimos partidos de este campeonato apertura y fue un golazo mal parado sigue el golelo quizás que dejó regalado todo el palo izquierdo pero venimos viendo lindos goles de tiro libre se acortan las distancias en este partido y se pone en partido Villa Española que pierde Cerro Largo 2 a 1 seguinos en las redes arroba fútbol club hui hashtag fútbol club por 1330 AM avanza Villa Española se viene por izquierda Federico Puente falta un minuto para terminar la contienda pelota dentro lo busca la Olivera la saca media Cerro Largo va complementando Emanuel Beltrán va trabando y ganando Aprile se viene el rasta pelota dentro del área y la saca como puede Hamilton Pereira la saca para adelante el que recibe es Leandro Tormín maniobra busca la falta se la hace en tiro libre necesitas un auto de paseo o utilitarios llama a Triunfo Rentacar entregas a domicilio consulta a nuestro alquiler sin grabar gol de Cerro Largo Tormín gol de Cerro Largo madrugaron un pueblo incluso al equipo de Fútbol Club la pelota larga enganchó para adentro y la pone abajo fuerte contra el primer palo se decreta el final ya con este tercer tanto va a ganar el Lachán Cerro Largo 3 y ya España la 1 golazo de autojuntas sabemos de juntas quedamos todos esperando que se reanudara el juego pero rápidamente la vivada de Cerro Largo cuando había gente todavía tirada en el campo de juego y Leandro Tormín que agarra la pelota y que no duda que la tira fuerte y abajo del arco de Facundo Silva y termina otorgándole el 3 a 1 creo que los 3 puntos definitivos al equipo de Cerro Largo para coronar este campeonato de apertura con un triunfo de local Seguinos en las redes arroba Fútbol Club UI Hashtag Fútbol Club por 1330 AM Fútbol Club